Un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní negó que Irán esté suministrando misiles balísticos a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania. Esta declaración surge en el contexto de una investigación por parte de la Unión Europea sobre las alegaciones de un posible suministro de armas. El general Fazlullah Nozari desestimó las afirmaciones de que Irán esté enviando misiles balísticos a Rusia. Nozari calificó estas alegaciones de guerra psicológica y aseguró No se envió ningún misil a Rusia y cualquier afirmación en este sentido es infundada. El general enfatizó la postura oficial de Irán respecto al conflicto en Ucrania reiterando que la República Islámica no apoya a ninguna de las partes involucradas en la guerra.